hola otra vez en esta ocasión voy a utilizar powerpoint para trabajar con formas de la manera en la que incluso puedes crear tus propias formas aquí voy a ponerlo en blanco para que pueda trabajar a gusto bien en el menú insertar aquí está este comando de formas yo puedo insertar las formas que yo necesite pero en algunas ocasiones yo necesito que estas formas tengan o sean una sola forma voy a decir algo a ver voy a intentar esta ok quedó bien creo bien estas formas yo necesito que sea al momento de moverla vayan las dos juntas entonces para eso necesito seleccionar ambas formas como lo hago lo hago de dos maneras lo puedo encerrar es decir arrastro y las encierro las dos pero ojo tengo que encerrar las dos si nada más encierro una por ejemplo aquí si te fijas déjame hacer un poquito más aquí al momento de encerrar tengo que estar encerrando todo porque si por ejemplo encierro hasta aquí por ejemplo aquí lo único que encerré fue el círculo no alcance a encerrar el pentágono de barro de arriba entonces tengo que fijarme que mi perímetro está encerrando a las dos formas listo ya están las dos formas y si no lo hago así arrastrando entonces también puedo hacerlo de la manera siguiente déjale cambio el color para que se vea diferente entonces le doy clic en una forma y luego presionó la tecla control y le doy clic en la otra forma y de esta manera ya están encerradas las dos bien y ahora si ya las muevo ya las puedo mover ambas al mismo tiempo sin este sin dejar a la otra detrás bien fíjate otra manera también de encerrar a varias formas por ejemplo aquí voy a poner esta para que estorbe un poquito y y otra manera de encerrar o mejor dicho señalar varias formas está acá desde arriba desde donde dice el menú inicio hasta la parte de la derecha es que hay un menú perdón un comando que se llama seleccionar y panel de control y aquí ya me presenta todo lo que haya dentro de mi laminita en este caso tengo tres tres objetos en el pentágono que es este Tengo la elipse que es la verde y tengo el rectángulo que es el azul aquí también voy a necesitar darle clic luego la tecla control le doy clic en el elipse y le doy otra vez en el rectángulo todo esto todos estos clics sin soltar la tecla control aquí si por ejemplo hay objetos que no se alcanzan a ver voy a hacer este un poquito más chiquito hasta acá y atrás mira hasta allá hasta atrás no se ve aparentemente no lo puedo ver verdad no obstante aquí dentro del panel de selección aquí si se ven todos los objetos no importando si están a la vista o no entonces le doy clic control clic clic y clic y listo ya están seleccionados todos mis objetos aunque no estén a la vista bien voy a hacer una forma nueva a ver qué tal se ve por ejemplo por ejemplo ah este aquí este aquí listo y este va a estar ah por acá así que tal bien ahí también voy a hacer voy a insertar voy a ponerle uno nuevo aquí adentro a ver qué tal se ve se contrasta bien en ocasiones voy a necesitar que estas formas de mezclarse no se muevan entonces voy a seleccionar todo y para esto tengo varias opciones tengo la opción de agrupar aquí está está en el menú de inicio me voy a la derecha aquí donde dice organizar aquí está este comando de agrupar clic y de esta manera ya tú puedes mover todo el objeto como si fuera una sola cosa bien bien para qué bueno como para por ejemplo en tus diapositivas tú podrías no sé tal vez tu creatividad te lo permite hacer este tipo de cuadritos para por ejemplo aquí poner este bueno mira déjale cambio de forma déjame para acá le doy clic aquí modificar todo depende eh powerpoint depende mayormente de tu creatividad de verdad entonces aquí le voy a poner concepto y de tamaño y color y 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 concepto, no sé quiénes, de qué, bueno viene del latín mundus, esto lo voy a poner en italica ¿significa mundo? ¿sí? por ejemplo, no sé aquí dice mundus listo está bien, todavía no, está listo y este lo voy a hacer un poquito más grande tal vez y cada vez que mueva la forma pues se va a mover con todo con todo y todo, mira con el fondito azul que le puse con esta parte donde voy a escribir aquí donde está la la el título la etiqueta tal vez y esta forma que bueno, se la puse para hacerla un poquito más no sé, vistosa ahora esta forma de de agrupar objetos pues funciona una para moverlas todas pero también puedo moverlas individualmente si te fijas ahorita moví individualmente solamente el fondo pero vuelvo a seleccionar y están todos este agrupados si quiero volver a mover entonces tengo que seleccionar todo el fondo y ahora sí cada uno de los objetos individualmente aquí está y otra vez los puedo volver a mover agrupar significa que todos se mueven al mismo tiempo aunque aún así individualmente los puedo manipular ahora no se lo pongo por acá ahora se lo pongo por acá arriba aquí no, listo pero aún así sigue siendo parte del grupo de objetos de esta manera tú puedes hacer tus propias formas pero aún así siguen siendo individuales entre comillas si puedes manipularlas individualmente ok yo estoy manejando aquí Office 2013 a partir del 2013 ahora tienes esta opción voy a poner otra vez otra forma por acá otras formas a ver que tal otra vez este un cuadrito un círculo y un tremendo que tal así y y la a partir de office del 2013 ahora existe esta opción voy a seleccionar todos los objetos que tienes aquí de combinar formas una vez que seleccionas cualquier objeto aparece este submenú de formato para los objetos y tú puedes combinar estar por acá por la parte izquierda arriba aquí está mira combinar formas clic y te dan varias opciones unirlas definitivamente a qué se refiere definitivamente mira acá arriba otra vez me regreso al ejemplo del principio aquí tengo estas formas agrupadas verdad sin embargo puedo manipular a una forma dentro de este grupo tengo puedo manipular alguna forma no obstante con este unir ya no tengo esa opción ya me las fusionó las dos formas déjalo hago de nuevo fíjate aquí el el comando lo que hizo es unirlas definitivamente fíjate aquí tengo la forma del triángulo y del rectángulo verdad bien las selecciono le doy unión y ahora estas dos formas están unidas definitivamente ya no hay separación entre ellas ya no puedo manipular el rectángulo ni el triángulo individualmente ya están unidas acá por lo menos si puedo manipularlas pero acá no acá ya están unidas bien voy a sentar otra opción dentro de este nuevo comando es combinarlas también las une definitivamente pero hizo esta especie de contrarrestar verdad déjalo alguna vez más fíjate primero selecciono en este caso voy a seleccionar primero el círculo para ver qué tal se ve formato combinar primero seleccionar círculo verdad por eso se ve así otra vez ahora voy a seleccionar primero el en este caso es un cuadrado para un rectángulo aquí primero selecciona el rectángulo y luego el formato combinar si te fijas este el círculo que era negro lo convirtió en azul ahora voy a seleccionar primero el círculo y luego el rectángulo formato combinar como al círculo era negro ahora también el rectángulo es negro fíjate en ese aspecto cuando vayas a utilizar ese comando no sé tal vez para hacer un yo sé que hay otras herramientas verdad pero tal vez para hacer un logotipo pues tengas en cuenta esto verdad hay herramientas más especializadas pero cuando también lo puedes ver en powerpoint quién sabe entonces pero también un aspecto importante es de que es una unión definitiva también no hay no hay este separación los objetos van a estar unidos definitivamente a diferencia de por ejemplo otra vez voy a hacer voy a ejemplificar una vez más voy a copiar esto aquí están definitivamente están aquí están estos dos objetos los voy a agrupar y esto los voy a bueno aquí ya directamente los voy a combinar fíjate estos ya es un objeto propio pero estos por lo menos si no me gustó puedo ponerlo de este lado y listo verdad puedes usar estos comandos a tus necesidades bien este ya está unido definitivamente y este bueno ahí está para manipularlo después pues otro déjame vuelvo a pegar otro comando allí mismo en este en esta este de unir es fragmentar que también depende de cómo lo seleccionas déjalo otra vez una vez más primero seleccionó el azul perdón el rectángulo y luego el círculo y luego el círculo y le doy fragmentar coge el color el primero que seleccioné que en este caso fue el azul ¿te fijaste lo que pasó? la parte déjalo una vez más lo estoy haciendo todo muy rápidamente ¿verdad? aquí bien primero seleccionó el rectángulo luego el círculo y ahora sí le doy formato unir fragmentar la parte del rectángulo la parte del rectángulo que estaba en el círculo quedó separada así como acá mira fíjate esta parte quedó separada la puedo bueno aunque la redundancia como le estoy sucomando la puedo fragmentar la puedo separar de esa parte este efecto también te podría servir si estás otra vez haciendo un un este un logotipo quizá no lo sé tal vez es tu creatividad al final de cuentas pero bueno te repito no es vuelve a coger el color que seleccionó primero si seleccionó primero el círculo y luego el rectángulo fragmentar va a ponerlos todos de color negro pero cada parte que estaba dentro del otro objeto queda fragmentado deja a ver si si por ejemplo voy a hacer esto y voy a insertar un a ver a ver esto sería interesante ¿no? esta no sé tal vez depende todos estos comandos dependen de tu creatividad ya te lo acababa de decir ¿no? mira todas las partes que hice con ese comando de fragmentar déjalo una vez más para que se vea más claramente hay partes del rectángulo dentro del círculo y hay parte del círculo dentro de esta este no sé quién sabe parece una una etiqueta una lengüeta de carpeta bien entonces quiero hacerlas todas de negro entonces primero selecciono el círculo luego la lengüeta y luego el rectángulo y mira todas las formas que salieron las formas nuevas que salieron si parece un parece que si parece un logotipo millenial esto mira puede ser otro comando voy a volver a pegar las mismas formas otro comando dentro de ese nuevo menú es intersecar que esto va a eliminar va a eliminar voy a seleccionar primero el rectángulo y luego el círculo va a eliminar todo lo que haya fuera dentro de la forma segunda a ver déjame explico mejor fíjate había seleccionado primero el rectángulo y luego el círculo verdad esta partecita fue la que sobró es decir dentro del círculo lo único que estaba pegando era lo único que estaba pegando del rectángulo dentro del círculo era esta parte amarilla ahí está mira ese es el comando intersecar es decir elimina voy a hacer una vez más pero ahora con el círculo y pique voy a darle formato intersecar voy a darle de nuevo pero ahora voy a seleccionar primero el círculo le doy clic y clic le voy a dar otra vez intersecar la el comando intersecar toma en cuenta sólo donde los dos objetos se están tocando en este caso a ver déjame déjame de color bueno aquí cambio de color obviamente porque primero seleccioné el negro en lugar del azul ya viste anteriormente como este bueno ahorita ya es amarillo verdad pero este había quedado azul porque había seleccionado primero el azul y luego el negro bien intersecar significa eso que solamente va a tomar en cuenta el espacio donde ambas formas se están tocando en este caso es este pedacito el único espacio donde ambas formas se están tocando es este eso es para el comando intersecar y el último comando dejar primero seleccionó el azul y luego el negro y el último cam comando de esta de este comando valga redundancia es restar y clic otra vez déjalo un poquito más lentamente bien voy a seleccionar primero el rectángulo y luego el círculo formato unir restar y bueno esto es bien sencillo es va a restar la forma que esté dentro de la otra forma mira el círculo está tomando parte del rectángulo verdad entonces lo va a restar voy a seleccionar primero la parte que quiero que sea restada que se me quite que en este caso es el rectángulo y luego voy a seleccionar el círculo formato formato restar y la parte del círculo que estaba estorbando por así decirlo fue restada fue eliminada y ahora nada más me quedé con esta qué pasa si lo hago al revés qué pasa si primero selecciono el círculo y luego el rectángulo vamos a ver qué pasa restar ahora la parte la parte que estaba estorbando del rectángulo fue eliminada entonces también ten en cuenta esto cuando estés haciendo tus presentaciones y luego lo hago un poquito más grande para que se vea bien aquí verdad quiero restar ya sea la parte del rectángulo o la parte del círculo voy a restar la parte del círculo entonces primero voy a seleccionar el rectángulo voy a formato y resto aquí está a ver se fue el círculo y el rectángulo quedó con esta especie de de cóncavo voy a hacerlo una vez más pero ahora voy a restar el rectángulo entonces tengo que seleccionar el círculo y luego el rectángulo formato este recuerda este submenú solamente aparece cuando estoy seleccionando el objeto mira como aquí no hay objeto seleccionado entonces no aparece ese menú pero selecciono los objetos y ya apareció mira acá está y ahora me voy aquí a la izquierda y le resto bien ya quedó sin la parte del rectángulo te recuerdo estos comandos solamente aparecen a partir del 2013 a partir de office 2013 y estos comandos como te lo vuelvo a repetir dependen mucho de tu creatividad no sé que tanta creatividad tengas para utilizarlos pero pueden ser útiles al momento de estar haciendo tus tus presentaciones pero este parecería un logotipo de no sé que puede ser de un hotel verdad tal vez no lo sé depende de tu creatividad como puedas utilizar estos agrupar o intersecar restar fragmentar etc ojalá este vídeo te sirva y nos vemos en una próxima ocasión la ha se el el